El primer día de las pruebas de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad y de las pruebas de admisión PBAU Antigua Selectividad se ha desarrollado de acuerdo a lo previsto en la Universidad de Cádiz. El primer examen ha sido el de Lengua y Literatura. Los estudiantes han podido escoger entre Jóvenes Precarios, un editorial del diario El País o la obra Historia de una Escalera, de Antonio Buero Vallejo. En segundo lugar se ha celebrado la prueba de lengua extranjera, que han podido seleccionar entre cinco idiomas, inglés, francés, italiano, alemán y portugués, y que este año han tratado temas de gran actualidad social, como son los derechos humanos y la contaminación marina por plásticos, entre otros. A continuación, el examen sobre Historia de España ha finalizado con dos opciones temáticas la primera jornada del PBAU, Revolución Liberal en el reinado de Isabel II, Carlismo y Guerra Civil y la creación del Estado franquista. Cerca de 5.700 estudiantes se han inscrito para realizar los exámenes de acceso a la universidad, que se desarrollarán hasta el próximo jueves, 14 de junio, en los cuatro campus de la UCA. Un total de 374 personas trabajan estos días en las 15 sedes y aulas dispuestas en los centros. Todo ha transcurrido con normalidad, excepto un incidente con un chico que ha sufrido un atropello. No le ha ocurrido nada, pero hoy ha permanecido en el hospital y tendrá que hacer sus exámenes en los próximos días en el campus de Jerez.